Hola, ¿cómo están? Aquí con este video de mi compra en Walgreens y en el dólar general. Fui a comprar unas cositas en las dos tiendas y se las quiero compartir para que ustedes también puedan agarrar algunos especiales. En Walgreens esta semana se vuelve a repetir el especial de las toallas de mano Scott y del papel higiénico Cotton. Entonces hay que aprovechar. Entonces estos están a $3.99 igual que la semana pasada. Yo ya no tenía cupones manufacturados, ya no tengo ninguno, pero en mi aplicación de mi teléfono, en Checkout 51, se volvió a aparecer el rebate para mí de compra dos y me dan dos dólares en mi rebate. Entonces las compré y ya hice la petición de mi rebate y todo salió bien y ya me van a salir a $2.99 después de ese rebate en mi teléfono. Entonces, buenísima la compra, buen precio para las toallas de mano Scott. El Cottonel este lo tienen igual a $3.99. Está este de paquete de 12 rollos, papel higiénico. Tengo un cupón de 55 centavos que lo usé para ese y también hay un rebate de, para ese tenemos un rebate de dos dólares en el teléfono, en la misma aplicación, Checkout 51. Entonces después del cupón manufacturado y del rebate me va a salir a $1.44. También en Walgreens están estos mentos. Estos están a $1.99 y te dan $1.99 en Rewards. Entonces lo que hice fue comprar tres, así. Pero lo que tiene Walgreens que si compras estos, no los puedes comprar juntos o no puedes comprar uno y luego pagar con el mismo Reward de ese para usarlo con el otro porque si no, no te lo va a dar el Reward del segundo. Entonces, tienen que separar las compras para que se les puedan dar, pero no usen el Reward que le dieron de uno para cubrir el otro porque no se los van a dar. Es bien importante. Walgreens es un poquito delicado con esos Rewards de cómo los usas. Entonces, es también el producto a $1.99 te dan $1.99, te sale gratis después del Reward, pero ese Reward no lo uses para este mismo producto porque no te van a dar el Reward para este. Yo compré tres, van a salir gratis. Hay un cupón de 50 centavos. Yo solo tenía un cupón de 50 centavos. Entonces, si lo tienes, entonces va a ser Moneymaker haciendo dinero con este porque ya vas a tener $2.40 más este producto. Entonces, si tienes más cupones, úsenlos para estos y les va a ir mucho mejor la compra. Y también fui al dólar, eso fue todo lo del Walgreens, en el dólar general fui y compré los dos paquetes de bolsas más un galón de leche de dos litros. Entonces, en la aplicación del dólar general hay un, en la aplicación te descuentan si compras $10, te descuentan $2. Entonces, yo fui, eso solo es el día de ayer y hoy, eso solo lo ponen dos días. Entonces, aproveché ese especial de compra $10 y te descuentan $2, como tenemos cupones de estas, ya sean manufacturados o si tienes la aplicación del dólar general, también te está dando un cupón manufacturado por la aplicación. Entonces, es de un dólar por cada caja. Entonces, estas están a $5 después del cupón, salen a $4 cada una. Y mi galón de leche, entonces ya ya completé mis $10. Me bajaron los $2 de la aplicación cuando compras $10, $2 menos estos $2. Y $0.55 de la leche que compré. Entonces, ahí ya estoy ahorrando, pero todavía está mejor, todavía se pone mejor porque también hay rebate para estos dos. Ese rebate lo tenemos en iBara, para el dólar general está iBara, te está haciendo rebates para estas. Entonces, $1 por cada una también y por la leche $0.25. Entonces, yo después de todo eso, de todos esos rebates, me va a salir como la compra a $4. Son dos cajas de bolsas para basura más el galón de la leche. Entonces, buenísima la compra. Eso es todo lo que compré. Espero que ustedes también tengan la misma suerte y que tengan buenas compras. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.